Y el Centro Bono recomienda la apertura de un posible diálogo que termine con la prohibición a la entrada de productos locales hacia Haití. Jenneri Méndez nos cuenta más en la siguiente historia. En el análisis de coyuntura realizado este sábado, Sócrates Méndez, coordinador de los comerciantes de la provincia de Independencia, indicó que es urgente que ambos países se pongan de acuerdo. Que ambos gobiernos deben tratar de sentarse en la mesa del diálogo para tratar de solucionar este problema de la veda que entiendo que hace más de tres años. Está haciendo daño a miles de familias dominicanas y a miles de familias haitianas. Méndez entiende que las provincias fronterizas han sido desprotegidas por parte del gobierno. La inversión del gobierno en la frontera es mínima. Que la inversión del gobierno en los mercados fronterizos es mínima. Que el gobierno tiene que tratar de invertir más en toda la franja fronteriza. Que no se pueden descuidar de esa forma. Resaltó, además, que los mercados fronterizos se han convertido en el motor económico para miles de familias en todo el país. La importancia de los mercados, no solo para esas 31 mil familias que viven hoy en la frontera, sino para el país en general. Debemos entender que parte del desarrollo del país está en esas relaciones comerciales que hoy nosotros tenemos con Haití. Se recuerda que el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado se reunió con su homólogo haitiano Antonio Rodríguez en el mes de marzo y hasta el momento no se ha llegado a ninguna conclusión. Jenneri Méndez, NCDN.